Ojalá que Guzmán se quede. Hice todo lo posible para convencerlo, pero no sé si lo logré. El problema es que Niki tiene su carácter. Y lo que pasa es que ser cabra con ascendente conejo es una combinación muy explosiva. Pero no te preocupes, porque ese muchacho es dragón. Dragón de fuego. Está ni mandado a ser para controlar a tu hija. Ojalá que el horóscopo chino no se equivoque. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo entender a Niki que lo único que quiero es protegerla? Yo creo que ya llegó el momento de que esa cabecita loca empiece a madurar. Qué difícil es todo. Cómo se me ha complicado la vida, Tomasina. Y todavía me falta riaga. No lo siento convencido. Me da la impresión de que en cualquier momento va a renunciar. Ese sí es un hueso duro de roer. ¡Uy, qué hueso! ¡Qué hombre más guapo y varonil! Tigre de agua, ni más ni menos. ¿Y ya se lo dijiste? Sí, pero no sabe nada de horóscopos. Voy a mi taller. Bueno. Y que nadie te moleste. ¡Qué hombre! Arriega. ¡Gracias! 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 lo que has metido. Y esto apenas empieza. Y esto empieza. Victoria, tu marido acaba de llegar y preguntó por ti. Ahora que ya me había llegado la inspiración. Voy a servirte la cena. No tardes.